...las informaciones con la determinación judicial que corresponde a las responsables funcionarias del Ceresi de Yapacaní. Libertad irrestricta para la responsable del Ceresi que fue acusada de falsificar un documento de identidad. De igual manera, las otras dos funcionarias fueron puestas en libertad, una de ellas con medidas sustitutivas. Así es, no la imputaron a la encargada del Ceresi, que es la que tiene que revisar el trámite. Expliqué al Ministerio Público de que mi clienta, por más que hubiera firmado de cualquier motivo el trámite, ella con entregar el trámite termina su acto. Es el funcionario del Ceresi adentro quien verifica si el trámite está correcto o no. El juez de anticorrupción Primo Flores determinó otorgar libertad irrestricta a la responsable del Ceresi en Yapacaní, que fue acusada de emitir una partida de nacimiento falsificada para una ciudadana asiática. No imputó a la doctora Ema Velázquez Aramayo. Sin embargo, el Ministerio Público imputó a dos personas, entre ellas a mi defendida, que es la señora Dina Sardina Anzen. Hemos demostrado que mi defendida lo único que hizo fue tratar de colaborar en un trámite. Ahora, resultó después de que ese certificado fue a dar a manos de una ciudadana china, que cuando estaba en el CEGIP se dieron cuenta de que ella no era boliviana por los apellidos y porque la china no sabía ni hablar castellano. Y eso es lo que en realidad ha pasado. Por eso es que el juez ha entendido, además, de que no se cumplen los elementos constitutivos del delito. En cuanto a María Isabel Benavides, encargada de ventas de valores, se benefició con libertad pura y simple. Es decir, que no se le aplicó ninguna medida. Y la trabajadora social Dina Sardinas se le otorgó medidas sustitutivas. Entonces, resulta que mi clienta va ese día y había una abogada queriendo ingresar a un trámite. Y estaba siendo atendida por la señora Ema Velázquez Aramayo, que es responsable regional del Ceresi. Y le dicen a mi clienta, usted como es de la Defensoría, es trabajadora social, y se le está permitido, le dice, realizar trámite, fírmelo este trámite. Y mi clienta de buena fe agarra y lo firma, pensando que era uno más de los trámites para colaborar a las personas a regularizar su situación. Después existe otra imputada, a la cual se le dio libertad simple. Y a mi defendida se le dio medidas sustitutivas, entre ellas, acudir ante el Ministerio Público a firmar un libro de control de asistencia cada 30 días, y fianza juratoria. El fiscal asignado a este caso, Quintanilla, informó que se va a realizar el desdoblamiento de los teléfonos celulares de las dos funcionarias del Ceresi, como también de la trabajadora social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para determinar si hay otras personas implicadas, directa o indirectamente. Aproximadamente, entonces, el juez ha dispuesto medidas sustitutivas a la detención preventiva, y es importante aplicar y explicar a los medios de comunicación, y eso por intermedio de la sociedad. Si bien es cierto, hay un hecho que ha pasado de una súbita China, donde tenía un certificado de nacimiento, que estaba haciendo un trámite en el CEGIP en fecha 4 o 5 de julio del presente año, esta certificación se hubiera entregado en el mes de junio. En base a esa situación, el Ministerio Público ha manifestado esa posición, Quintanilla han prestado su declaración, sus testimonios ante el juez, y están coadyuvando qué personas más podrían estar relacionadas al hecho que se investiga. En base a esa situación, el Ministerio Público cree que hay otras personas que están participando, se va a elaborar el desdoblamiento de celulares para poder identificar con más exactitud, y con elementos de confiabilidad, quiénes son autores y partidos del hecho que se investiga. La filosofía del Ministerio Público tampoco no es dar detención preventiva por capricho, sino es ser objetivos en tiempo y espacio, es decir, con respecto a la situación de la existencia y participación de los imputados. Si bien es cierto, estos han entregado un certificado de nacimiento en fecha 26 de junio, por intermedio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el DNI de la localidad de San Carlos, y en fecha 4 o 5 de julio, después de casi 10 días, dan a una persona, estamos viendo todo ese circuito, en base a esa situación también, pero no siempre hay una responsabilidad penal, también hay una responsabilidad administrativa. Estamos haciendo los desdoblamientos correspondientes, la medida cautelar no causa Estado, entonces en base al desdoblamiento de las tres imputadas, ahí nos va a arrojar pues que es relación directa e indirectamente, o terceras personas están asociadas al hecho que se investiga. Pero en tanto, ¿ella queda en libertad? No, desde que hay un inicio de la investigación, son imputadas, ¿a quién se considera imputada? Como establece el artículo 5 del Código de Proceso Mito Penal, ¿a quién se le atribuye la comisión de un hecho delictivo? De esas tres, dos están con audiencia media cautelar, y la otra está con presentación ante el juez. Gracias. La viceministra de Transparencia Institucional y de Lucha contra la Corrupción asegura que está haciendo seguimiento a este caso, sin embargo manifiesta que la Dirección Nacional del Ceresi debería tomar acciones administrativas internas y apartar a estas funcionarias mientras dure la investigación. Lo correcto es que mientras se lleva adelante el proceso de investigación seguramente se van a tomar acciones ya desde la vía judicial, ¿no? El juez ya tomará en cuenta si va a cautelar, no va a cautelar, qué es lo que va a proceder, y en caso de que el juez cautele, pues lógicamente esto supone que estas personas ya no van a poder ejercer funciones en ese sentido. En todo caso, nosotros siempre que hemos conocido estos hechos hemos estado haciendo seguimiento porque la que tiene que tomar acciones es la propia institución. El Ceresi. Exactamente. No nos compete en realidad, pero se va a hacer seguimiento en función de la información que vaya a salir. Para empezar, creo que cualquier persona, cualquier persona, independientemente de la tienda política, independientemente de la religión, independientemente de su credo personal o de sus valores, cuando está cumpliendo una función pública, tiene pues varias normativas que cumplir, desde la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, todas las disposiciones que rigen una conducta ética, con una conducta transparente. Pero también es importante resaltar que cualquier denuncia se tiene que investigar. Cualquier persona, no solamente un funcionario, cualquier persona, lo dice la Constitución Política del Estado, es deber de cualquier ciudadano que conoce de un hecho que es ilícito, que es ilegal, de un delito, obviamente, si se trata de un hecho de corrupción, tiene que hacer la denuncia oportunamente. La asesora legal del Ceresi informó que ya la encargada de esta institución en el municipio de Yapacaní, además de la técnica oficial en valores, fueron destituidas de sus funciones. Ambas habrían autorizado la emisión de un certificado de nacimiento para una ciudadana china, en complicidad con una trabajadora social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Dos de las tres detenidas, dos eran funcionarias del Servicio de Registro Cívico. Una era la directora regional y la otra era la técnico que trabajan juntas en la regional Yapacaní. Ambas firmaban el certificado de partida única que si bien es de una inscripción correcta, pero estaba entregada. Para nosotros, como primer punto, es un proceso administrativo porque sin cumplir el reglamento de acceso a la información, ellas otorgaron ese certificado a la otra detenida, que es una trabajadora social de la alcaldía, según indica, no lo he verificado, de la alcaldía de San Carlos, pero es una de la Defensoría de la Niñez y esta entregaba un certificado de nacimiento de una persona de 31 años, o sea, no tenían nada que ver con el ejercicio de sus funciones como para que haya una cooperación interinstitucional por apoyo a la niñez, o sea, era una entrega de un trámite a una persona que no le correspondía de forma totalmente irregular. ¿Y la directora regional? La directora regional es una de las que está detenida la doctora Emma Benavides, hace un año que cumplían funciones ambas y obtuvieron esa partida única con lo que la ciudadana china volvió a presentarse en ventanillas del CEGIP y al identificar que obviamente no correspondía de 31 años y que no hable español, según lo que indica el doctor Alcino Mujica, detectaron que no le correspondía a ella y se realizó toda esta investigación. Cambiamos. Los actores políticos continúan en el debate sobre cómo se produjo la renuncia de Evo Morales en el 2019. La oposición asegura que a partir de la declaración de los diputados de Delmas se confirmaría un autogolpe, mientras que el oficialismo ratifica que se produjo una interrupción presidencial. Autogolpe. Finalmente salió lo que tenía que salir. Don Carlos Mesa es propietario de la tapita donde dice siga participando. Carlos Mesa está años luz de la capacidad intelectual del señor Torrico. El señor Mesa ha ingresado ya en el terreno de la irresponsabilidad. No tiene consistencia lo que están tratando de deducir o de aprovechar como cada vez que sale alguna declaración a la cual ellos se quieren aferrar. Lo que debe proceder aquí es la extinción de las acciones penales iniciadas por un falso caso de golpe de Estado. Pero hay hechos coincidentes, ¿no? Han renunciado también ministros. Esta situación desvirtúa toda definición de que hubo un golpe de Estado en sentido estricto el año 2019. Y vamos a las reacciones a través de las redes sociales. El expresidente Carlos Mesa tuteó de esta manera. La verdad del autogolpe de Morales se ha develado por intervenciones públicas contundentes de autoridades masistas que protagonizaron directamente esos episodios como Adriana Salvatierra, Juan Carlos Guarache, Aguilar, Choque, Flores, Copa, vacío en la línea de sucesión, gestiones por la renuncia de todos los parlamentarios del MAS, peticiones de la dirigencia de la COP y con Alcán masistas para que Morales deje el cargo. Fueron instruidas por el mismo. Evo Morales debe ser honesto y admitir que fraguó y ordenó un autogolpe para ocultar su fraude y justificar una escalada de violencia para retomar el poder. La verdad puede permanecer secuestrada, pero no puede ocultarse siempre. Tarde o temprano, con una justicia independiente, Morales deberá rendir cuentas por sus acciones contra la democracia, tuiteó Carlos. Presidente Evo Morales se pronunció a través de las redes sociales. Esto fue lo que escribió en su cuenta Twitter. Por responsabilidad ante mi pueblo, la historia, la militancia del MAS y PSP y hermanas y hermanos, presidentes y expresidentes que nos salvaron la vida, por nuestros hermanos masacrados, perseguidos y encarcelados, que hasta el día de hoy no tienen justicia, rechazo y condeno las mentiras y calumnias que tratan de justificar el golpe de Estado en noviembre del 2019. Lamento mucho que declaraciones falaces y responsables de diputados llamados renovadores se conviertan en un justificativo político de la derecha golpista que ahora se apoya en esas mentiras para buscar impunidad. Con tal de atacar a Evo, son capaces de negar justicia para las víctimas del gobierno de facto y tergiversar la historia. El pueblo es sabio y tiene memoria. La verdad y la unidad se imponen ante el odio, el oportunismo y la falsedad escribió Evo Morales. El diputado de Comunidad Ciudadana Jairo Guitarras también fue claro al indicar que las revelaciones de los diputados del MAS dan cuenta que existió un autogolpe y ahora Evo Morales debe rendir cuentas ante la justicia. Lo que debe proceder aquí es la extinción de las acciones penales iniciadas por un falso caso de golpe de Estado. Queda demostrado que el único golpe que existió en el país fue el golpe a la democracia, fue el golpe a la institucionalidad y quién gestó este golpe, quién dio este golpe al país fue Evo Morales. Lo que pasó en el país fue primero fraude, segundo cobardía, huida de Evo Morales y tercero un autogolpe. Lo que tiene que pasar inmediatamente es la extinción de la acción penal por un caso que queda absolutamente claro que no existió. Existe una confesión de parte y hay un término jurídico que habla y dice a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, cuando una de las partes confiesa un delito no hacen falta más pruebas. Aquí diputados masistas han confesado que Evo Morales instruyó a las presidencias de las cámaras, a las organizaciones sociales y además a las Fuerzas Armadas que le pidan su renuncia. ¿Para qué? Para generar un vacío de poder que lleve a los bolivianos a enfrentarnos y a la crisis que tuvimos que vivir en el 2019. Para el representante del CONAD Emanuel Morales también se confirma que existió un autogolpe y lo que pretendía Evo Morales con su plan de generar el vacío de poder durante los hechos de 2019 para luego retomar el poder en el país. Sí, las revelaciones señalan que Guarachi habría solicitado la renuncia de Evo Morales a pedido de este. Pero hay hechos coincidentes, ¿no? Han renunciado también ministros, han renunciado la presidenta o de la Cámara de Senadores y de Diputados y también hubo una instrucción, ¿no? Para que otras organizaciones pidan la renuncia. Esto con el afán de generar un vacío de poder, ¿no? Que se lo he explicado ampliamente y el vacío de poder por supuesto que iba a generar convulsión social, caos y el retorno de Evo Morales, ¿no? Por eso es que esta situación desvirtúa toda definición de que hubo un golpe de Estado en sentido estricto el año 2019. Ahora, esto generaría la inviabilidad, ¿no? De los golpes, digo, de los juicios que ha habido, el golpe uno, golpe dos, y de manera inmediata debería irse a la libertad de las personas que han sido detenidas por estos casos y debería aperturarse un juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes, abandono de cargo y otros delitos vinculados al fraude electoral a partir de la responsabilidad de Evo Morales. Entonces, hay un cambio en la coyuntura, es un tema que puede hacer trastabillar los juicios que hasta ahora se han venido desarrollando contra especialmente la gestión de Yanine Áñez y el gobernador Luis Fernando Camacho. Bueno, lo de autogolpe hay que tener cuidado, ¿no? Porque es una situación que como hemos dicho nunca hubo un golpe de Estado y un autogolpe implicaría el accionar, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y esa situación todavía no se dio el 2019. Por lo tanto, lo que sí se impone es la teoría del vacío de poder, ¿no? Para el retorno de Evo Morales o permitir su huida del país debido a que ya se había consumado el fraude y había una insurrección, un levanto. Roberto de la Cruz, exdirigente de la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto, manifiesta que es el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Barachi, el que debe aclarar la situación, debe dar la cara y esclarecer qué fue lo que en verdad ocurrió durante el 2019 y el pedido de renuncia de Evo Morales. Pido al compañero Juan Carlos Barachi, no esconderse, sino decir la verdad. Evo le pidió pedir su renuncia, sí o no. El exdirigente de la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto pidió al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Barachi, decir su verdad sobre el 2019 cuando presuntamente el entonces presidente Evo Morales lo habría presionado para que pida su renuncia. No tenga miedo no tenga miedo compañero los evistas del chapare contra mí también han complotado con injurias y calumnias usando a una mujer pero no hay que tener miedo si tienes la verdad compañero Huarachi si Evo te ha pedido que pida su renuncia nosotros los salteños te defenderemos con esa tu afirmación no se va a dañar la imagen del actual gobierno de Arce Catacora a la final este gobierno es constitucional que ha salido de las elecciones generales tampoco van a salir de la cárcel los que conspiraron con los militares para masacrar a la gente como pasó en Sencata y Sacaba sino con tu verdad compañero queremos desenmascarar al autogolpista del chapare que quería repetir la historia de Hugo Chávez causando sacrificando la muerte de decenas de personas que murieron en Sencata y Sacaba la diputada de creemos Fabiola Guachaya asegura que se debe investigar a Evo Morales y a todos los parlamentarios de ese entonces y deben prestar su declaración informativa por el que llama fraude y no golpe creo que la misma pantomima que se están dando por las redes y por los medios de comunicación es suficiente para saber de que el 2019 realmente fue un fraude y obviamente si tuviéramos un sistema de justicia los abogados podrían hacer las demandas que quisiera cualquier ciudadano podría demandar a quien quiera para hacerse una investigación como corresponde y nuevamente veríamos de que el 2019 si hubo fraude y no golpe es decir que se deberían presentar a declarar se deberían presentar a declarar se deberían además de que de alguna manera es obligación de todos ciudadanos que cuando te llaman a declarar por alguna situación y sobre todo tan importante como acontecimientos políticos, sociales que ocurrieron y más eras autoridad deberías hacerlo un ejemplo de ella con sus más y sus menos sus claros y oscuros es Eva Copa que se vuelva a ratificar y realmente Eva Copa es la para mí o sea el estandarte más claro de que ella le dio continuidad y de alguna manera también como ella misma dijo yo me quedé porque había una situación difícil en el país y se tenía que de alguna manera dar una satisfacción al pueblo y los cobardes huyeron un grupo de ciudadanos y plataformas realizaron hoy un plantón en la plaza 24 de septiembre en Santa Cruz exigiendo la liberación de los denominados presos políticos y y y y y y y